hola bienvenidas bienvenidos a este nuevo vídeo de ejercicios de cálculos resueltos en este vídeo veremos un problema de ecuaciones diferenciales aplicado al mundo de la farmacia y la biotecnología recuerda cada vez que en el vídeo nos den una pista o una idea clave aparecerá este símbolo intenta parar el vídeo y continuar el ejercicio por ti mismo y estate también atento a las conclusiones de los ejercicios y a las interpretaciones de los resultados cada vez que se hagan aparecerá este otro símbolo un medicamento se administra por vientre a menosa a una velocidad de 15 miligramos hora al mismo tiempo el cuerpo metaboliza el medicamento a una velocidad del 80 por ciento de la cantidad presente en el cuerpo por hora primero si el medicamento se administra de forma indefinida y suponiendo que al principio no había nada de medicamento en el cuerpo cuál será la máxima cantidad del medicamento que habrá en el cuerpo segundo si el medicamento deja de administrarse después de haber administrado 150 miligramos cuánto tiempo tiene que pasar desde ese momento hasta que la cantidad del medicamento en el cuerpo sea de 10 miligramos bien para resolver la primera parte vamos a llamar x dt a la cantidad de medicamento en el cuerpo en el instante t nos dicen que la velocidad de entrada es constante se están administrando 15 miligramos por hora de manera constante y la velocidad con la que el medicamento desaparece con con la que se metaboliza es nos dicen el 80 por ciento de la cantidad presente vale por tanto eso es 0,8 por x bien para plantear la ecuación diferencial que explica este fenómeno tenemos que tener en cuenta que la variación que experimenta la cantidad de medicamento en el cuerpo es decir la derivada x prima será la velocidad con la que entra en el medicamento menos la velocidad con la que sale la velocidad de entrada es constante sabemos que es 15 miligramos por hora y la velocidad de salida es la velocidad de motor metabolización que sabemos también que es 0,8 por x miligramos por hora así pues la ecuación diferencial que tenemos que resolver será x prima igual a 15 menos 0,8 por x para resolver esta ecuación diferencial vamos a escribir la derivada como cociente diferenciales diferencial de x con respecto al tiempo es igual a 15 menos 0,8 por x y vamos a separar las variables se trata de una ecuación diferencial de variables separables el diferencial de tiempo lo pasamos al lado derecho multiplicando y 15 menos 0,8 por x lo pasamos dividiendo al lado izquierdo con lo cual nos dará 1 partido de 15 menos 0,8 x diferencial de x igual a diferencial de t una vez que hemos separado las variables vamos a integrar en ambos lados de manera que para calcular la integral del lado izquierdo esta es casi inmediata necesitamos que en el numerador aparezca la derivada del denominador y la derivada del denominador es menos 0,8 de manera que forzamos que aparezca en el numerador menos 0,8 multiplicando y dividiendo así que nos quedará 1 partido de menos 0,8 por la integral de menos 0,8 partido de 15 menos 0,8 x diferencial de x y esto tiene que ser igual a la integral del diferencial de t y ahora ya sí en el lado izquierdo tendremos que la primitiva es menos 1 partido de 0,8 por el logaritmo neperiano de 15 menos 0,8 x y la integral la primitiva de la parte derecha es inmediata nos va a quedar t más como siempre una constante de integración esta sería ya la solución general del problema pero vamos a expresar de manera explícita despejando x para ello vamos a pasar el menos 0,8 multiplicando al otro lado nos quedará por tanto que el logaritmo neperiano de 15 menos 0,8 por x tiene que ser igual a menos 0,8 t más una constante no importa si la ponemos positiva o negativa eso da igual a fin de cuenta es una constante y ahora para cancelar el logaritmo pues vamos a aplicar a ambos lados la función exponencial la exponencial y el logaritmo se van a cancelar con lo cual nos va a quedar que 15 menos 0,8 por x tiene que ser igual a la exponencial de menor 0,8 t y ahora aplicando propiedades de las potencias por la exponencial de c aquí podemos abusar un poquito del lenguaje puesto que elevado a c es una constante podemos reemplazarla simplemente por c realmente para despejar x tendremos que 0,8 x es igual a 15 menos c por la exponencial de menos 0,8 t y por tanto x de t tiene que ser igual a 15 menos c por la exponencial de menos 0,8 t dividido entre 0,8 si simplificamos esto nos queda aproximadamente 18,75 menos c por e elevado a menor 0,8 t y esta sería la solución general de la ecuación diferencial ahora tendríamos que imponer la condición inicial para llegar a la solución particular nos dicen que al principio no había nada de medicamento por tanto la condición inicial será que x de 0 es igual a 0 imponiendo esto en la solución general nos quedará que 18,75 menos c por e elevado a menor 0,8 por 0 que será 18,75 menos c tiene que ser igual a 0 de donde podemos sacar el valor de la constante de integración que será 18,75 de esta manera llegamos a la solución particular del problema que será 18,75 menos 18,75 por e elevado a menor 0,8 t y esta es la solución particular de la ecuación diferencial para ver cuál será la cantidad máxima de medicamento que hará en el cuerpo tendríamos que calcular el máximo de esta función ¿vale? se trata de un problema de optimización por tanto tendríamos que hacer la derivada, igualarla a 0 pero precisamente la derivada la tenemos ya en la propia ecuación diferencial de manera que si la igualamos a 0, x' igual a 15 menos 0,8 x y aquí podemos despejar fácilmente el valor de x y x tiene que ser igual a 15 partido de 0,8 que es 18,75 miligramos este sería el único punto crítico de esta función y se trata de un máximo ya que la función que tenemos en la solución particular es creciente todo el rato de hecho no se trataría de un máximo local sino que se alcanzaría esta cantidad máxima cuando t tiende a infinito en segundo lugar nos dicen que si el medicamento deja de administrarse después de haber administrado 150 miligramos ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que, desde ese momento, para que la cantidad de medicamento en el cuerpo sea 10 miligramos? bien, partimos de que la función que nos da la cantidad de medicamento en el cuerpo mientras se está administrando de manera constante 15 miligramos hora es la solución particular de la ecuación diferencial anterior la tenemos aquí pero ahora las condiciones del experimento cambian y por tanto ahora tendremos una ecuación diferencial distinta porque la velocidad ahora de entrada es 0 por tanto ahora la variación que experimenta la cantidad de medicamento en el cuerpo la velocidad de entrada es 0 y la velocidad de metabolización, la velocidad de salida es igual que antes, 0,8x por tanto la ecuación diferencial que tenemos que resolver ahora es x' igual a menos 0,8x al igual que antes, para resolver la ecuación diferencial es una ecuación diferencial de variables separables expresamos la derivada como el cociente de diferenciales separamos las variables pasando la x al lado izquierdo dividiendo nos quedará 1 partido de x diferencial de x y en el lado derecho pasamos el diferencial de t multiplicando nos quedará menos 0,8 diferencial de t ahora integramos en ambos lados la primera integral, la del lado izquierdo es inmediata es el logaritmo neperiano de x y la del lado derecho también es inmediata nos va a quedar 0,8t más una constante de integración al igual que antes, esta sería la solución general pero vamos a expresarla de manera explícita despejando x aplicamos la exponencial en ambos lados el logaritmo y la exponencial se cancelan con lo cual al final nos quedará que x de t es igual a e elevado a menos 0,8t por e elevado a c y al igual que hemos hecho antes e elevado a c no deja de ser una constante con lo cual podemos renombrarla simplemente como c y esta será la solución general de la ecuación diferencial para obtener la solución particular necesitamos saber qué cantidad de medicamento había en el cuerpo en el instante inicial y el instante inicial es cuando se interrumpe la administración del fármaco y la administración del fármaco se interrumpe cuando ya se han administrado 150 miligramos como inicialmente se estaban administrando a razón de 15 miligramos por hora pues será cuando hayan transcurrido 10 horas y la cantidad de medicamento que habrá en el cuerpo transcurridas esas 10 horas la podemos obtener utilizando la solución particular de la ecuación diferencial anterior simplemente sustituyendo en la ecuación diferencial anterior t por 150 nos quedará 18,75 menos 18,75 por e elevado a menor 0,8 por 10 y esto nos da aproximadamente 18,74 miligramos por tanto la condición inicial para la nueva ecuación diferencial es que en el instante inicial en el instante inicial ahora es el instante en el que se interrumpe la administración del fármaco la cantidad de medicamento en el cuerpo era 18,74 miligramos y sustituyendo esto en la solución general que hemos obtenido antes nos quedará que elevado a menor 0,8 por 0 por c tiene que ser igual a 18,74 de manera que elevado a menos 0,80 es 1 nos queda que c tiene que ser igual a 18,74 así pues sustituyendo la constante que hemos obtenido en la solución general llegamos a la solución particular que será 18,74 por e elevado a menos 0,8 t y esta es la solución particular al problema y finalmente para ver el tiempo que tiene que transcurrir para que haya en el cuerpo 10 miligramos simplemente lo que vamos a hacer es vamos a buscar el instante t sub 0 en el que la cantidad es 10 miligramos es decir 18,74 por e elevado a menos 0,8 por t sub 0 tiene que ser igual a 10 y de esta ecuación vamos a despejar t sub 0 es decir la exponencial de menos 0,8 por t sub 0 tiene que ser igual a 10 partido de 18,74 y ahora aplicando el logaritmo a ambos lados nos quedará que menos 0,8 t sub 0 tiene que ser igual al logaritmo neperiano de 10 partido de 18,74 con lo cual t sub 0 con lo cual t sub 0 tiene que ser igual al logaritmo neperiano de 10 partido de 18,74 dividido entre menos 0,8 y operando nos queda aproximadamente 0,78 51 horas y esta es la solución al segundo apartado y esta es la solución al segundo apartado